Para nosotros como país, el seguir apostando por el consenso de Montevideo nos da, digamos, un norte y una ruta de lo que debemos de seguir para que las poblaciones más afectadas, entre ellas las mujeres, los pueblos indígenas, la comunidad LGTBIQ, los adultos y las adultas mayores, las personas con discapacidad, no sufran retrocesos en sus derechos, en sus políticas y en sus servicios en la región.